El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido aprobar por unanimidad una cuarta subida consecutiva de los tipos de interés del país de 75 puntos básicos, hasta situarlos en un rango objetivo de entre el 3,75% y el 4%, según ha informado este miércoles. Esto supone el mayor precio del dinero registrado por el país desde enero de 2008, pocos meses antes de que se desencadenara la crisis de ese año con las quiebras de Bear Stearns y Lehman Brothers. La inflación sigue siendo elevada, reflejando desequilibrios de oferta y demanda relacionados con la pandemia, con mayores precios energéticos y de los alimentos y amplias presiones de precios, ha indicado la Fed, que ha señalado a la guerra de Rusia en Ucrania como un factor que está empujando la inflación al alza. La autoridad monetaria estadounidense ha vuelto a pronosticar que será apropiado a cometer nuevas subidas de los tipos de interés en próximas reuniones.